Esta nueva historia empieza con un tutorial de cómo usar las esferas del dragón para después recordarnos cómo gracias a ellas esta historia empezó. Pero nos cuentan que ahora la tierra enfrentará una nueva amenaza. En lo que parece ser una dimensión de recuerdos, vemos a Goma al lado de Degues observando la primera aparición de Babidi. No podían creer que el rey demonio haya caído en su magia, pero al expandir la toma ven a un grupo espiando. Entre ellos estaba el hermano mayor de Degues, el supremo Kaiosama. Observan que ha estado usando su posición para ayudar a los mortales. Pero también notan que esos guerreros son increíblemente poderosos. Ellos recién se enteraban de lo que pasó. Ven que Babidi hizo que Boo regresara y se coma a Dabura. Esto convierte a Goma en el nuevo rey demoniaco. También observan a un Namekiano entre ellos. Al avanzar en la historia, ven que esos mortales han podido usar las esferas del dragón. No pueden creer que hayan encontrado las siete. Aprenden que ellos llaman Shenlong al dios dragón. Y el de ellos puede cumplir tres deseos. Llegan al momento donde Boo pasó por una transformación. Pero a pesar que se hizo más fuerte, otro guerrero llegó. Y les tiembla el cuerpo viendo cómo fueron capaces de eliminar a Majin Boo. Antes de hacer algo, Degues rinde reverencia al nuevo rey Goma. Hasta que es interrumpido por su hermana. Arinsu también lo felicita por el nuevo título. Pero ella quiere asegurarse que los fondos que Dabura destinaba para su investigación siguieran intactos. Trata de asustarlo preguntándole qué pasaría si esos guerreros de cabello dorado los atacaran. Ella se fue, pero el miedo en el rey se mantuvo. Degues trata de calmarlo. Sin embargo, él decide usar las esferas del dragón. Nos lanzan como dato que ellos también tienen sus propias esferas. Pero estas son muy difíciles de conseguir. Porque siempre están siendo custodiadas por tres poderosos guerreros. Pero eso da igual, porque el rey se refiere a las esferas de la tierra. Con ellas convertirá a esos guerreros en niños de vuelta para que sean inofensivos. Y como segundo deseo, pedirá el tercer ojo malvado. Otro dato que nos lanzan es que este ojo se perdió durante el reinado del padre de Dabura. No de Dabura, sino de su padre. Imagina lo antiguo que es esto. Te dice que si pones este ojo en tu frente, te dará poderes inigualables. Esto ha rellenado de poder a cada rey demoníaco supremo. Degues pide que el tercer deseo sea para él. Goma dice que lo pensará, pero ahora no había tiempo. Tenía que ser coronado. Después empezarán con el plan. Pero tras un muro, alguien escuchaba todo. Cuando llega el momento, se reúnen con Neva. Un Namekiano que la verdad estaba muy senil, pero tenía información sobre las esferas del dragón. Abordan su nave y van rumbo al mundo exterior. Entran en lo que parece ser el guardián del portal que autoriza su salida. Atraviesan un camino que los lleva a una sala con cientos de puertas. Solicitan que los envíen al Universo 7 lo más cerca a la Tierra. El Warp comenta que hace poco la Doctora Arinsu fue para allá. Ellos esperan que no esté tramando nada y van al exterior. Tigres, así empieza Dragon Ball Daima. En este video cubriremos todos los capítulos que están en estreno hasta el día de hoy. Si veo que este video tiene apoyo, resumiremos cada capítulo semana tras semana. Y si no, bueno, esperaremos a que acabe la temporada. No olvides que esta historia sucede después de Majin Buu y antes de Bills. O sea, ese periodo de tiempo entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Y tampoco olvides seguirme en mis otras redes sociales. ¡Empezamos! En la Tierra celebran el noveno cumpleaños de Trunks. Krillin nota que no está creciendo mucho, pero Goku señala que lo sacó de Vegeta. De pronto, Goku ve que el Supremo y Kibito también están presentes. Pregunta cómo hicieron para separarse. Se supone que la fusión con los arcillos del Potara era para siempre. Ellos nos cuentan que tras escuchar que Goku y Vegeta pudieron separarse tras estar en el interior de Majin Buu, decidieron intentarlo. Le pidieron a Majin Buu que hiciera lo mismo con ellos y cuando los cagó, estaban separados. Comentan que el cuerpo de Majin Buu debe tener un gas misterioso que revierte la función del Potara. Para bajar la comida, Goku le propone a Vegeta entrenar un poco. Los dos se alejan y conectan puños que retumban en toda la ciudad. El poder en el cielo era descomunal. Vegeta no se guarda nada y prepara el Galico. Goku contesta con un Kamehameha, pero sorprende con su velocidad. Mientras, Mr. Popo y Dende observan todo, hasta que una nave aparece. Dende al verlos pensó que era el Supremo Kaiosama, pero él le dice que no. Dende confiesa que vienen del reino demoniaco, porque los ancestros de Dende también vienen de ahí. Coma lo calla y pregunta si tiene las esferas del dragón. Dende asegura que no se las hará. Coma ya se lo esperaba, por eso trajo al viejo. Él creó las esferas del reino demoniaco, pero también a los guerreros que las protegen. Por eso han venido por las de la tierra. Neva se concentra, siente que las esferas aún siguen en forma de roca. Así será difícil de encontrarlas, pero no imposible. Deja de ser senil por unos segundos y trae a todas hacia él con una técnica especial. No solo eso, era capaz de restaurarlas en un instante. Dende prefería morir antes de decirles la frase mágica, pero no es necesario. En los recuerdos saben qué decir para llamar a Shenlong. Y así el dios dragón sale de las esferas. Rápidamente, Goma pide que todos los que pelearon contra Majin Buu y sus amigos se conviertan en niños. Y los que ya son niños, conviértelos en bebé. En la fiesta de Trunks, todos tienen espasmos corporales y Shenlong cumple su deseo. Le dice que las personas que lo llaman por primera vez solo pueden pedir un deseo, así que se va. Goku y Vegeta caen del cielo y no entienden nada. Goma al saber que solo tenía un deseo, habría pedido el tercer ojo malvado. Pero bueno, parece que da igual porque ahora se ven muy indefensos. Sabe lo importante que es Dende para que las esferas funcionen, así que se lo llevan como rehén. Allá, Goten y Trunks son solo bebés. Mister Satán también estaba ahí. Goku trata de ir al templo, pero no puede volar bien. El niño que parece Krillin con lentes, en verdad era el maestro Roshi. Kibito lleva a todos con la teletransportación hacia el templo. Allá, Minipopo dice que se llevaron a Dende y que uno de ellos se parecía al Supremo. Él reconoce a su hermano y Picoro reconoce a Neva. Sabe que era un soldado que protegía las esferas. Era imposible ir al reino demoniaco, pero deciden intentarlo. El Supremo le pide a Kibito que traiga la nave, pero estaba algo olvidada, ya no funcionaba. Goku propone decirle a Bulma, va a traerla pero aún no se acostumbra a su cuerpo. Así que Kibito lo hace con Vegeta. Ella al darle una revisada estima que le tomará unos 10 días arreglarla. El Supremo Kaiosama sabe que si han decidido secuestrar a Dende en lugar de matarlo, es porque lo necesitan. Así que pueden esperar a que Bulma termine. En el segundo día siguen pensando cómo volver a la normalidad, mientras Goku trata de adaptarse a su cuerpo. Lo más difícil era calcular el alcance de sus piernas, pero tiene una idea. En la mesa Vegeta pregunta si todos los seres con orejas puntiagudas vienen del reino demoniaco. El Supremo le dice que no todos, pero la mayoría las tiene. En todo este tiempo viendo Dragon Ball hemos visto algunos seres con estas orejas. Y es porque en algún punto de la historia, algunos decidieron dejar el reino demoniaco para ir a gobernar otros planetas. Y por eso prohibieron salir del reino demoniaco a la gran mayoría de personas. Ahora se necesita un permiso, tanto si quieres salir o entrar de este reino. Goku busca al maestro Karin para pedirle que le entregue el báculo sagrado. Pero como ya nadie lo usaba para ir al palacio, el maestro Roshi lo conservó. Al llegar a la Kame House, Goku ve que Roshi está listo para ir a buscar a algunas mujeres. Sea como sea, le pregunta dónde está el báculo sagrado. Y vemos que lo ha estado usando para colgar su ropa. Él vuelve y en la cena Picoro comenta que no recuerda nada sobre el reino demoniaco. Pero sí escuchó que los Namekianos vivían ahí con gusto. Sin embargo, ellos escaparon porque no les gusta ser gobernados por nadie. De pronto, del cielo baja una nave. De ella sale un viajero que se presenta como Glorio. Viene del reino demoniaco y le pide a Goku que lo acompañe para que venza a Goma. El supremo recuerda ese nombre y ruega que no lo subestime. Él acepta, pero antes preguntan cómo sabe quién es Goku. Glorio contesta que el rey del tercer mundo demoniaco vio su pelea contra Majin Buu. Por eso pidió que lo llevara. El supremo pide que también lo lleven. Pero antes de irse, Bulma revisa su nave para ver qué le falta a la otra. Apenas terminan, prenden la nave y van con un completo extraño. En estos momentos, se dirigen al portal entre el reino demoniaco y el mundo exterior. A ese portal se le conoce como Warp. En el camino, Goku le da curiosidad por saber qué tan fuerte es ese rey. Y escuchamos que es un enano ingenioso con un gran poder mágico. Sin embargo, si ha vencido a Majin Buu no debería haber problema. Los chicos llegan al portal. Goku confunde a Warp con un pez gigante. La verdad también me recuerda más a la nave de Futurama. Pero el supremo lo calla ya que si no les agrada, él no los dejará entrar. Observa que las orejas de todos sean puntiagudas para saber si vienen del reino demoniaco. Rápidamente el supremo modifica las orejas de Goku. Dicen al código de ingreso y entran. Pero Shin olvida de darle el código a Kibito. Se supone que ellos irían después con la otra nave. Sin embargo, ya era tarde. Han entrado al pasaje. Ahí observamos que solo tres compuertas tienen distintos colores. Y es porque el reino demoniaco se divide en tres. Primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Goma está en el primer reino, pero Glorio solo tiene acceso al tercer reino. Así que deben entrar a la puerta tres y después ver la manera de cómo alcanzar a Goma. Una vez adentro, Goku se queda algo impresionado por el lugar. Observa en el túnel del reino demoniaco. Al ingresar ese túnel, puedes llegar al segundo mundo demoniaco y después al primero. Antes se podía pasar fácilmente, pero alguien puso un escudo de luz bloqueando los accesos. Luego, Glorio aclara que solo los ciudadanos del primer mundo y algunos del segundo mundo pueden usar el portal de Warp. Él pudo utilizarlo solo porque trabaja en el primer mundo. Con esto, la desconfianza de Shin aumenta hacia él. Observa en una estatua antigua del rey anterior, Dabura. Goku pide parar un rato para respirar el aire de la zona. Siente que este aire es mucho más espeso al punto que sus golpes pierden velocidad. Goku va a explorar el territorio y casi cae al mar de la oscuridad. Si eso pasaba, hubiese muerto. Pero siente un ki enemigo. Y arqueros lanzan sus flechas, pero gracias al aire, la velocidad de ellas era lenta. Y Glorio abre fuego para espantarlos. Regresan a la nave y van a un motel. Mañana se reunirán con el rey. En el camino ven los volcanes que por su erupción hacen que el aire sea mucho más denso. Antes de ir a dormir, van al bar para comer algo. Pero los habitantes ahí notan que las orejas de Goku no son puntiagudas. A ellos no les agrada nada esto, así que tratan de eliminarlos. Alguien intenta sorprender a Goku con un hacha. Pero los chicos terminan con ellos, más no de comer. Al día siguiente había llegado el momento. Pero los bandidos, en venganza por lo de ayer, robaron su avión. Glorio debe pensar en algo. Goku propone volar, pero en este mundo es muy agotador. Sin embargo, cuando llegan al mar de la oscuridad, estaban obligados a hacerlo. Pero un monstruo lo sorprende. Por poco se come a Goku. Glorio va hacia él, esquiva todos sus ataques y conecta un golpe directo en la frente. Continúa moviéndose rápido hasta regresarlo al mar oscuro. Ellos siguen avanzando hasta que Goku siente el ki de un coloso y lo deja inconsciente. Shin le explica a Glorio que el ki es como una energía invisible que cada uno tiene. Llega en un restaurante donde Glorio trata de conseguir una nave. Un anciano, en cambio, le ofrece una semilla del cielo con la que podrá avanzar por los aires hasta 120 kilómetros. Glorio toma la oportunidad, pero no fue el único. Goku ve que tiene todo tipo de semillas, incluyendo unas que te dan energía si las comes. También encuentran el insecto de la unión. Esta semilla es capaz de fortalecer a dos personas, permitiendo que estos seres se unan para ser más fuertes. Goku le pide a Glorio que le compre de esas también. El anciano los lleva hacia el embarque de las semillas del cielo. Ellos preparan el tallo en la máquina. Los chicos se suben y cuando están listos, la activan haciendo que ellos vuelen a toda velocidad. Ahora solo deben bajarse antes que se estrelle contra el suelo. Pero ni siquiera el suelo, justo va a caer en el mar oscuro. Así que los chicos salen a tiempo. A partir de ahí, tienen que caminar por más de mediodía. En el camino, hablan sobre las esferas del dragón. Glorio le cuenta a Goku que las esferas del reino demoníaco se puede decir que son las esferas originales. Esas no se buscan porque todos saben dónde están. Son tres y hay una en cada mundo, pero son protegidas por unos guerreros invencibles. Nadie ha logrado vencer a esos guardias. Así que Goku se propuso ser el primero. Pero Shin le recuerda que vinieron por Dende. Sin embargo, a Glorio no le parece mala idea ir por las esferas. Existe la posibilidad de que tal vez ya hayan matado a Dende o que tal vez nunca lo encuentren. Pero si consiguen las esferas, encontrarlo no será un problema. Y después podrán regresarlo a su tamaño original con las esferas de la tierra. Los chicos empiezan a moverse hasta que Goku hace una parada por agua. Al continuar, ven un pueblo siendo víctima de los soldados del rey demonio supremo. Ellos recolectaban las ofrendas de las personas para el rey Goma. Cada uno debía dar tres monedas de oro para el rey. Los que no paguen perderán tres años de vida por moneda. Si no tienes ni una, en total perderás nueve años de vida. Colocan collares para que no puedan escapar y si lo intentan serán diez años. Vemos que con una máquina le quitan los años de vida a las personas. Un anciano pide que lo perdonen. Tal vez no le queden nueve años de vida. Goku no soporta ver esto, pero alguien reacciona primero. Lanza una bomba wasabi, pero más efectiva era un globito con agua. Ya que no funciona, corre por su vida hasta que es rodeada. Aún así, consigue abrirse paso hasta un callejón, pero es atrapada de nuevo. Goku decide tomar acción y derriba a todos los guardias. Se encarga de ellos para que la enmascarada pueda escapar. Qué nostalgia me da ver a Goku peleando con el báculo sagrado de nuevo. Combina bien sus golpes con los beneficios del báculo y acaba con todos. Demostrando que poco a poco se acostumbra a su cuerpo. Rápidamente escapa con el resto. Ocultos, Glorio le dice que ahora es un fugitivo. En ese momento, la enmascarada los encuentra y vemos que es una niña. Ella estaba muy impresionada por la fuerza de Goku, pero queda aún más impactada cuando ve que tiene orejas redondas. Glorio no quería levantar sospechas. Solo le dijo que Goku venía del segundo mundo y se fueron. Ella estaba agradecida con ellos y decide acompañarlos por más que ellos no quieran. Se presenta como Pansy. Su magia se especializa en alterar las máquinas. Pero hay cosas que le empiezan a descuadrar. Shin, el supremo Kaiosama, viene de la raza Glyn y ellos dejaron el mundo demoníaco hace mucho. Uno que otro puede venir, pero por trabajo. Pero él es solo un niño. Glorio la calla antes que haga más preguntas. Ahora van rumbo al castillo del rey. Ella conocía un camino más rápido que el de Glorio, así que empiezan a seguirla. En la ruta, Pansy comenta que Goma es aún más malo que Dabura. Por suerte, aquí las personas viven mil años. Ella era solo una niña de tan solo 82 años. Y así llegan al castillo. Los guardias se hacen a un lado porque todo ese rato ellos han estado caminando al lado de la princesa Pansy. Ella los lleva hasta su padre el rey que se encontraba jugando golf con cráneos. Él al fin puede ver al guerrero que derrotó a Majin Buu, pero no sabía que ahora era un niño. Él quiere que derroten a Goma para que él se convierta en rey y lleve paz al reino demoníaco. Y si todo sale bien, le dará la mano de su hija a Goku. Pero él le dice que no porque ya está casado y tiene hijos. Es más, ya es abuelo. El supremo le cuenta por qué se ven como niños y también sobre su nuevo plan de conseguir las esferas de aquí. El rey no entiende por qué alguien quisiera pelear contra los guardias de esas esferas. Ni siquiera Goma ha podido vencerlos. Sin embargo, ellos confían en su fuerza y que podrán derrotar a Goma. Solo solicitan del rey que les preste su avión. Él está dispuesto a hacerlo, pero al menos necesita una prueba de que son lo suficientemente fuertes incluso siendo niños. Así que hace que todos sus soldados más peligrosos peleen con Goku al mismo tiempo. Él se los quita de encima sin problemas. Llegado a un punto, usa la forma del Super Saiyajin o una variación de ella y con un dedo tumba al resto de soldados. Al ver esto, el rey les da el mejor avión que puede junto con agua y comida. Han modificado los datos para que el Warp los deje pasar sin problemas. El supremo le comenta al rey que unos amigos vendrán como refuerzos, pero ellos no tienen el código. Con esto, el rey decide enviar al soldado más raro que tiene a la tierra para que traiga a todos en un solo viaje. Como eran muchos, necesitaban una nave grande, así que el rey ordena que roben una para esta misión. Los chicos deciden ir avanzando y que el resto los alcance. Pues, pero apenas se elevan, la nave tiene un problema y caen desde lo alto. Y estos fueron los 5 capítulos de Dragon Ball Daima. Si quieres seguir viendo animes como un tigre de bengala, dale click a este video. Pero antes, no te olvides suscribirte al canal, darle like y comentar. Soy un tigre de oro. Este video va para... Micael, Rocco Luis, Jane Gamer y Sanji. Hasta la próxima, tigre.